¿Qué es la economía de la economía de la economía de la economía? Hay una permanente y sistemática afirmación de la importancia de la educación en todos los discursos políticos. La educación dejó de ser una bandera, el derecho a la educación, una bandera a la izquierda, a los sectores progresistas, se transformó en un gran referente común de cualquier discurso. Por lo tanto, no hace falta solamente una declaración de principios acerca de las virtudes de la educación, sino que hay que ver lo que efectivamente los gobiernos hacen para ser coherentes con esa defensa del derecho a la educación. Para esto es importante entender qué es el derecho a la educación, porque aunque todo el mundo dice defenderlo, no todo el mundo entiende la misma cosa por el derecho a la educación. Entonces, primera cuestión, el derecho a la educación no es sólo el acceso a la escuela y la permanencia dentro del sistema escolar. Es obvio que el acceso a la escuela y la permanencia en el sistema escolar es una condición necesaria para el ejercicio del derecho a la educación, pero es una condición suficiente, porque lo que se ha visto en muchos países del tercer mundo y lo que también se está viendo hoy en España con los efectos devastadores que está teniendo iniciativas como la LOMSE y otras iniciativas del gobierno español, es que las instituciones educativas en un contexto de abandono del apoyo estatal y dejadas a la lógica del mercado o a la sobrevivencia de lo que las comunidades pueden hacer con sus propias escuelas, especialmente las más pobres, pueden ser espacios de contención social, pero no necesariamente son espacios donde se realiza el derecho a la educación. El derecho a la educación tiene que ver con la lucha contra el monopolio del conocimiento. Los individuos en una sociedad democrática tienen derecho a la educación porque tienen derecho a vivir en una sociedad donde el conocimiento sea un bien común y donde ese conocimiento se produzca y se distribuya de forma democrática. Y es en este sentido que permanecer cuatro o cinco horas en una escuela en la que no se aprende absolutamente nada y en la cual no se tiene más que la posibilidad de estar preservado de lo que puede ocurrir en la calle, aunque pueda ser importante, no es lo suficiente como para afirmar que hay un derecho, un derecho humano fundamental que se realiza en ese acto. Y la educación es un derecho humano fundamental. Por eso, tener derecho a la educación significa tener derecho a la escuela, pero también tener derecho a muchísimo más. Y este es el gran desafío, es ver en función de esta concepción de derechos, que por ejemplo está defendida por la UNESCO, está defendida por la UNICEF, pero también está defendida por muchos organismos y organizaciones, inclusive de la sociedad civil, organizaciones populares y movimientos sociales que entienden el derecho a la educación en un sentido mucho más amplio, mucho más complejo y que permite en función de esta noción de derecho contrastar lo que muchas veces no son más que declaraciones de amor a la educación que no se realizan en políticas de gobierno efectivas para transformar la educación en una plataforma de afirmación de un futuro mejor para nuestros pueblos. Una de las curiosidades de esta afirmación de la importancia de la educación, por un lado del abandono de la perspectiva del derecho a la educación, por otro, se explica de alguna manera, y creo que en esto el expresidente chileno Piñeira lo expresó de forma muy clara, en que si la educación es importante, no solo para los gobiernos, sino para las personas, y si la educación es importante porque genera riqueza, los primeros interesados en que la educación genere riqueza son las propias personas, porque aunque la sociedad se beneficie con la acumulación de riquezas individuales, los primeros que se benefician con esas riquezas son los propios usuarios y los propios beneficiarios. En este sentido, cuando Piñeira era cuestionado sobre la eliminación del principio de gratuidad en la política educativa chilena como producto de una ley heredada de la dictadura, recordemos que el último día de gobierno, el último día después de la larga dictadura de Pinochet, Pinochet sanciona una ley de educación, en donde establece y condena la posibilidad de la gratuidad de la educación chilena, y que ha llevado que en Chile, por ejemplo, el concepto de universidad esté siempre asociado a un concepto de actividad lucrativa, que genera ganancias. Cuestionado por esto, el presidente Piñeira decía, pero no entiendo, ¿qué tiene de malo que alguien pague por algo que le va a generar beneficios económicos? Esto se hacía en cualquier campo. Entonces, para Piñeira no existía siquiera la posibilidad de que se pensara la educación como un derecho y entendida dentro de una matriz productora de valor, o sea, la educación produce valor para hacernos más competitivos en el mercado, es evidente desde esta concepción que la educación se tiene que pagar, se tiene que comprar y vender como se compra cualquier cosa que nos valoriza en el mercado, porque en definitiva hacerlo no es otra cosa que hacer una inversión en algo que me generará dinero futuro. Por lo tanto, si algo me va a generar dinero a mí, lo que tengo que hacer es invertir en esto. Esto es una visión muy limitada, muy reduccionista, además de extremamente conservadora acerca del sentido de la educación. Es una visión profundamente despolitizada, deshumanizada en términos de los valores humanistas y sociales que tiene que tener el derecho a la educación. Creo que es un atraso y creo que esta visión del presidente Piñeira, lamentablemente, se puede reconocer en muchos de los discursos del actual ministro de Educación español, que parece ser una especie de compendio de lugares comunes, de lo que hay que decir de forma negativa acerca de la escuela pública y de lo que hay que afirmar de manera positiva acerca de las virtudes que el mercado tiene para generar competitividad y, mediante la competitividad, generar una mejora del sistema educativo. Llama mucho la atención que España dé un paso atrás en la historia tan profundo y trate de repetir recetas que en muchos países de América Latina lo único que hicieron, como están haciendo en España, es generar pobreza, es generar desigualdad y es fundamentalmente despolitizar el derecho a la educación, de su capacidad para producir transformaciones democráticas profundas, para hacer de la ciudadanía el ejercicio efectivo de un espacio de derechos que se afirma en la igualdad y en la justicia social. Es lamentable que España quiera tratar de reinventar una historia que ya se inventó y cuyos resultados son más de dos décadas de atraso democrático para América Latina. Gracias.